Hola, soy Robert Pattinson, simétricamente perfecto, y soy tu nuevo Batman, tiembla ciudad gótica. Samsung nos presenta su Unpacked, en el cual nos presenta tres versiones de su nuevo flagship phone, el Samsung S20, vas a conocerlas con nosotros. También el actor, el actor principal y el ganador del Oscar del Unpacked de Samsung, el Galaxy Z Flip. El segundo celular plegable que presenta Samsung, también lo vamos a conocer a fondo aquí en las breves de Propulsivo. Y una noticia sorpresa muy desagradable. Quédate con nosotros, yo soy Chuy Martínez y estas son las breves de Propulsivo. Joker, te odio. El martes a primerita hora de la mañana, Samsung nos presenta en su Unpacked 2020, ahora sí que tres versiones diferentes de su flagship phone. Brincando la serie S10 y ahora brincándose hasta la nomenclatura 20, nos presenta tres teléfonos diferentes. El Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra. Los tres teléfonos cuentan con pantallas increíbles, desarrolladas obviamente por Samsung y con un refresh rate de 120 Hz. Los precios están obviamente por los cielos, empezando por el más pequeño que es el Galaxy S20 que cuesta $999 dólares, hasta el S20 Ultra que cuesta $1,400 dólares. ¿Cuál es la característica principal de estos teléfonos? Ahora sí son unas bestias en todo el sentido de la palabra. En el Galaxy S20 Ultra que es el top tier de los flagship phones de Samsung, tenemos un procesador octa-core 865 Snapdragon de 12 a 16 GB de RAM, más GB en RAM que una laptop probablemente gamer. Tenemos una pantalla con resolución Quad HD con un refresh rate de 120 Hz, capacidad de almacenamiento súper rápida UFS 3, 16 GB en RAM DDR5. Señores, un array de cámaras que ya lo quisiera tener National Geographic hace 10 años en sus cámaras profesionales, lo tiene el S20 Ultra. Con un sensor de 108 megapíxeles, zoom híbrido de 100x, estamos hablando de un avance importantísimo en papel y en hardware de Samsung. De ahí para abajo el Samsung S20 Plus, que es el tier de en medio de la línea flagship de los Samsung, que también cuenta obviamente con una pantalla Quad HD, etc. No tiene el sensor de 108 megapíxeles, pero tiene un array impresionante, telefoto ultra wide, tiene una cámara frontal de 40 megapíxeles selfie, cuando se había visto una cosa de esas. Samsung, vas por muy buen camino, muy muy buen camino, tenemos distintos colores, obviamente azul, gris, blanco, negro, etc. Y el actor principal, el que todo el mundo estaba esperando, que en México se agotó, el primer día que salió en la preventa fue el Galaxy Z Flip. La segunda versión de su teléfono plegable, que más bien, mucha gente creyó que era el Galaxy Fold 2, y no, no es el Galaxy Fold 2. Es el segundo teléfono plegable con un form factor de flip, o sea, de clamshell, como si fuera una austrita que se cierra y se abre. El cual está pensado para la gente, supuestamente para las mujeres, que tienen sus bolsas de sus pantalones muy chiquitos y pueden meter el teléfono ahí. Pero, en realidad es una cosa increíble, es impresionante ver como Samsung ha borrado o ha quitado los errores que tuvo con el Galaxy Fold, ahora en la segunda versión de su teléfono plegable. Encontramos una pantalla de 6.9 pulgadas con aspecto 22.9, o sea, cinemático, un aspecto largo. No tenemos top tier hardware del 2020, pero tampoco tenemos hardware tan malo como el del Moto Razr. Tenemos un Snapdragon 855 Plus, que es lo mejor del 2019. Tenemos 8 GB de RAM, capacidad base y única de 256 GB de memoria. Mentira, la pantalla de resolución Full HD Plus. Tenemos un line array de cámaras como el S10 y obviamente una funcionalidad que Samsung lo pone como algo importante del Galaxy Flip 2, bueno, del Galaxy Z Flip, perdón, que es que se pone como si fuera una laptopcita, así, para que puedas tomarte tus selfies o hacer chat de video. No más para que sepan el éxito que tuvo ese, en México, en unas horas, la preventa se agotó. ¿Cuánto cuesta en México? En México, el Galaxy Z Flip cuesta la cantidad de $32,500 pesos. Señores, ¿qué? ¿qué? También nos presenta la segunda versión de sus Galaxy Buds, los Galaxy Buds Plus. No hay cancelación de ruido, nosotros estábamos esperando que se metiera también el terreno de cancelación de ruido. No hay, la diferencia es que tiene mayor capacidad de vida, te dura más la batería y tienen ahora dos drivers en cada Buds que están hechos por AKG y prometen mejores bajos, mejores agudos, más comodidad y mejor sonido. Eso es todo lo que tuvimos en el Unpack de Samsung, excelente Unpack, un brinco importante en hardware, en papel. Ojalá y cuando salgan los teléfonos podamos tenerlos aquí para ustedes, para que los conozcan con nosotros. Y el coronavirus, el coronavirus, aunque no lo crean, sí tuvo problemas, sí generó problemas importantes en la industria de la tecnología, tanto así que cancelaron definitivamente el Mobile World Congress en Barcelona. Así como lo escuchan, ya no va a haber Mobile World Congress, incluso hay empresas que tienen miedo de cómo van a presentar sus teléfonos este año, no va a ser un arranque muy bueno porque el Mobile World Congress era el puntapié para que teléfonos se conocieran en todo el mundo y aparte les generó pérdidas millonarias. Señores, este año no hay Mobile World Congress. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Gracias al coronavirus, los videojuegos están aumentando porque todos están encerrados en sus casas. Te voy a dar un consejo. Ese acaba de llegar hoy de China y lo usó un chino allá adentro. Ah, qué caray. ¡Ah, te paya! Estas fueron las breves de Propulsivo, gracias, gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, coméntanos, dale like, suscríbete si es la primera vez que estás aquí. Yo soy Chuy Martínez y todo el equipo de Propulsivo te esperamos el próximo jueves en el Open Late Live Podcast. Nos vamos a meter a una partida de GTA V Online. ¿Quién no se me entiende? Una partida de GTA V Online. Nos vemos a las 10 de la noche el próximo jueves. Estas fueron las breves de Propulsivo. Noticias, noticias de la semana. Yo soy Chuy Martínez, nos vemos pronto.